Ah, 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 que pedo pinche banda loca, y desqueacerada el día de hoy les traigo una pinche idea que me robé de algún pinche video feo raro que me salen en Youtube, pero, en realidad hoy ni les iba a subir video porque tengo un chingo de tarea que no he subido, jajajajajajaja ayuda por favor saquenme de este sueño torcido llamado realidad por favor acaben con esto de una vez, en fin dentro video. La historia de mi amigo burocracio comienza un 20 de enero de 1132, mi amigo burocracio era alguien calmado, tranquilo y con un porte muy exuberante, portaba cadenas Gucci y relojes Rolex en ambas manos, al igual forma tenía el iPhone 21, y lo más resaltante en era su figura gorda, y una insignia que decía amo la burocracia, pero esta se fue absorbiendo en su piel debido a que la burocracia es un mal. Burocracio siempre luchó contra la burocracia ya que el creía firmemente que este era un sistema inventado por el gobierno soviético para destruir a los americanos, pero burocracio logró exterminar este mal en 1990 cuando cayó la URSS, al exterminar este mal, burocracio siguió luchando en contra de la esclavitud y actualmente es un villano, ya que cree que la burocracia es un bien implementado por los soviéticos para acabar con el universo, y que todos montemos osos los domingos a las 7 am para que Rusia lance sus misiles y terminemos todos muertos, Roxxon ha tenido un enfrentamiento con el pero burocracio mal herido, y a punto de obtener la putiza de su vida, usó su poder y mandó a Roxxon a declarar sus millones ante Hacienda, like si quieres una historia sobre este acontecimiento épico. Burocracio a día de hoy está perdido luego de esa épica batalla, y se cree que está escondido en alguna friki plaza de la CDMX. Como ven a mi compa burocracio, de hecho es un buen tipo, su único factor en contra fue votar por el pan pero bueno, ni pedo, que se le hace al buro buro, hasta aquí el video de Joy, esto de hacerlos en la madrugada me está matando, nos vimos.